Hace unos días te hablamos del Doogie N40 Pro, un dispositivo con un precio ajustado pero con algunas características muy interesantes, como un procesador Helio P60, 6 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna, un sistema cuádruple de cámaras y muy importante, una batería de 6.380 mAh, Android 11, Bluetooth 4.2, carga rápida de 24W, una pantalla de 6.52 pulgadas y un lector de huellas en la parte lateral. Pues bien, como te dijimos en ese video, el lanzamiento de este teléfono será el 26 de julio del 2021. En un inicio, el teléfono tendrá una promoción que reducirá su costo de 169.99 a 129.99 dólares. Debes de tener en cuenta que esta promoción solo tendrá una duración de 2 días, es decir, del 26 al 28 de julio, por lo que deberás de ser muy rápido para poder aprovechar este descuento. Además, te recordamos que Doogie estará realizando un sorteo de 5 teléfonos N40 Pro y 5 Smartwatch CS2 Pro, por lo que serán un total de 10 ganadores. Lo único que tienes que hacer es dirigirte a la página del sorteo e ir completando los requisitos que están listados ahí. Es importante destacar que ninguno de ellos es obligatorio, pero entre más puntos acumules, más posibilidades tendrás de ganar. Otra de las cosas que mencionamos en el video anterior es que Doogie se caracteriza por lanzar teléfonos económicos con buenas prestaciones, ya sea con estilos o diseños discretos y minimalistas o también con diseños orientados para un uso más rudo. Pues bien, resulta que Doogie no solo estará lanzando un teléfono el 26 de julio, sino que, en adición del N40 Pro, estará lanzando el S35, un teléfono con un diseño más agresivo, 4,350 mAh de batería, una pantalla de 5 pulgadas, Android 10, 2 GB de RAM y 16 GB de memoria interna y lo más característico, una certificación IP68 y un diseño que nos dará la seguridad de que no le pasará nada a nuestro teléfono si es que se nos cae. Y, de hecho, Doogie nos asegura en su página oficial que este smartphone no solo será resistente al agua y al polvo, sino que además nos asegura que tendremos una protección si es que nuestro teléfono se cae de una altura de un metro y medio. Te recordamos que tanto el enlace de compra como el enlace para el sorteo los tendrás en la descripción para que vayas rápidamente a aprovechar estas promociones de Doogie. Te deseamos mucha suerte en el sorteo y te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, a que actives la campanita para que recibas todos nuestros nuevos videos, además de visitar nuestra página web pasionmóvil.com y seguirnos en nuestras demás redes sociales, porque recuerda que esto es Pasión Móvil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!